la doña ya estuvo en la cabeza me relevan más la doña es que estoy bien aquí arriba vamos los parrillos antes a lavar traste vamos esperate esperate los palos se te quedan vamos a tratar de lavar traste por aquí la isla te va a ayudar a bajar cuidado ahí porque ahí están las piedras flojas cuidado si bien bonito cuidado uy si estaba hondo espérate ahí está enseñá la mano aunque ya pasó pero para el otro año ay no pero estamos lavando los kilos ah anda ahí que no si no pero va a costar para la vuelta no la vuelta no ay entonces sentate por ahí dame de huacán ah cachalo no ingriposa por ahí quedate que esto no sale cachalo aquí ve cuando te voy a ingri porque no te cuesta las patas porque te vas a mojar mira donde me llega a mí allá que te vayas que te vayas que te vayas que te vayas entonces miren mi gente lavando trastes en este río maravilloso tenía días de no venir el señor Rillo le voy a echar un montón de 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 poner todos los trastes en el agua con agua para que aflojen en el montón de trastes chupos mantecosos listos y siempre te vayas yo dije que sentaras ahí pero yo muevo las piedras ah yo muevo las piedras por eso imagínate ahorita vamos a poner esto me ha pedido al río ahora no a ver ajá pero esta lana detrás que no es nada fácil lo único que en el río es todo se lava uy todo se lava más fácil ajá es que andamos lavando ay anda poniendo piedras también oye ya ah ah allá ajá yo decía que era casoleja Este perol viene aquí. Este perol no se va a lavar. Este perol viene aquí porque aquí tocó venir. No, viene a lavar. Más el bien ha sacado para esta hoja. Yo le he echado para allá porque le traigo bastantes hojas. Para que se haga abono. Así es que estamos lavando trastes. Don Mauri ya va a venir desde la mañana. Dino, vamos a bañar al río. Yo le dije, esperate más ahorita voy a lavar trastes. Y gracias a Dios no hay mejor manera que venir al río. Ay, allá van a tirarlo. Atrás lo cortan. Al plato. Así es de que no hay mejor manera de venir al río mi gente. Aunque estos peroles no crean que los voy a dejar chelitos. Porque de todos modos, este, se vuelven a enchucar. Y se vuelven a poner tilosos. Y para no andarse matando la vida hay así. Vamos a darle un medio. Por dentro, por lo menos. O por fuera, porque no hay arena. Ahí está puro. ¿Cómo se llama? Puro piedra. Y atrás. Ahí está. Pero le vamos a dar un retregón. Y miramos a Mauri y le vamos a decir que le trae el otro jabón. Pero Mauri no se viene. No hay arena. No hay arena. No hay arena. No hay arena. Mauri no se ha venido gente. Pero miren, nosotros tenemos que lavar trastes. Un medio medio. Porque cuando tengo trastes pilosos así, yo digo yo no hombre. Un medio 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 medio. En el río es mejor. Porque uno mira, en la casa hay un puñito. En la casa un hombre, un gran trastero que salía de uno. De esos tilosos. Y uno más lo que enchuta toda el agua de la pila. si todo el lavandero entila por aquí, entila por allá y aquí si no sale estilado se termina bañando aquí tirándolo gracias vale me voy a apartar un puñito de aquí vale es que con esta arenita le vamos a dar un medio restregón a este perol porque porque es de una mejor manera lavar en el río yo no sé yo estoy encantada y agradecida con Dios por vivir en este lugarcito miren la Ingrid vive algo largo del río pero ahí viene zumbada miren que tenga agua le gusta venir a lavar al río de vez en cuando laven la casa pero le gusta venir al río te gusta lavar más en el río que en la casa es más bonito y es más rápido así que por eso nosotros nos venimos al río a lavar estos peroles y esta gran posa que tiene estas grandes posas aquí tienes aquí hoy ahorita ya no me ibañada yo según yo lo voy a lavar atrás pero esta posa está honda vaya bien por favor no se sale tan 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 vos le vas dando otra restregada y yo le voy a dar la más pesada ojalá que esta posa esté un buen tiempo aquí ojalá que esta posa esté un buen tiempo aquí si si ahí va a estar porque ya la gente está poniendo la piedra para lavar porque ya no va a ver ya no va a ver como se llama creciente pero sigue lloviendo no viste a la noche si ajá 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 pero sigue una buena tormenta ola de ti terrible si la escuché se fue la luz y eso me despertó se fue la luz y eso me despertó ya está a ver ya está casi los vamos aquí en este delito pero lo más filoso son estos dos que tenemos este y este no nos vamos a hacer cosas aquí es que andamos lavando peroles solo en medio y este queda manchado por la hoja de huerta y este está bien mantechoso oye si te mandan a lavar traje estas peroles al río crees que los lavas ajá como dos o tres días tal vez bien unle hueca dos o tres días dice y es que esto está bien miráve como está de mantechoso ando bien chilosa ay no pero no quiero más y lo guardas así así ahí te lo miro de lo cal pero con dos o tres días dije ríe pero hay hay mujeres que no les gusta lavar estos los tracos pilotos ajá porque cuesta dicen y cuesta la lavada ay no yo lavo todos los tracos menos los pilotos porque es verdad pues cambios no es fácil pero como como cuesta mucho por eso es mi gente así es que no es fácil no es fácil lavar tracos pero así como uno enchuca se hay que lavar arriba vamos a mandar a traer el otro jabón porque Mauri no vino yo pensé que Mauri lo iba a seguir pero no no crees que venga tal vez viene no le detalle dijo que se quería bañar y no y no viene porque pensé que le iba a gustar este jabón que traía pero dice mal cálculo muy bien mira que mantecoso este pedazo porque este es manteca con aceite ya es más difícil le echaremos aquí lo voy a echar aquí tengo así es mi gente que mire esta lavadita de tracos que los espera y mira me está haciendo altito de calor ya lo vamos a bañar en el río bueno yo pues ya no voy a bañar Mauri dijo que voy a ir a bañarse pero no viene el hombre a ver que se quedó haciendo y me dijo ay voy y no asoma pero aquí con la arena rapidito ya es peor ya no se siente tan tanto ya no se siente tan feo de volar vaya entonces lo miramos más ratito y cuando lo estemos bañando mi gente